Una cocina tradicional lo caracteriza el saber cocinar tradicionalmente, ancestralmente. Aquí pueden encontrar todos los tortillos de la región de Tierra Caliente, que es el aporteadillo, el frito de puerto, la carne de puerto encamporal, que es una receta de servidora. Aquí tenemos lo que son las famosas de la región, las tortas de camarón. Estas se acostumbran mucho en Apatzingán, en Cuaresma. Esto es la carne de puerto encamporal, que se puede acompañar con lo que es la morisqueta. Este es el mole terracalenteño. El mole terracalenteño es muy tradicional en Apatzingán. No le ponemos tantos olores para que no quede tan condimentada y no le haga daño al comenzar en su estómago. La morisqueta, así como está en esta presentación, se come normalmente en Apatzingán, ya sea por chile ranchero con queso o carne de puerto a la ranchera. Mira, allí en Apatzingán se utilizan muchos los ingredientes, todos los olores. La comida es muy condimentada. Pues mira, yo les hago la invitación a que me vengan a visitar aquí al restaurante La Tradición, el verdadero sabor de Apatzingán, en Pascuado, frente a la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Estamos en Ársiga, número 18. Que canto desde el norte hasta la costa.